¿Qué tal? Pues ahora nos ha llegado otro sismo. Hola, ¿qué tal? Así es. Hola, ¿qué tal, amigos? Un abrazo enorme, 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 enorme. Tenemos sismo, hija. Y estamos en el metro, ¿en qué metro estamos? Shola. Estamos en el metro Shola. No estamos en casa ahorita, así que les voy a decir lo que nos digo ahorita. No sé, pero sí, ahora sí, parece sismo muy ligero, así dice, muy ligero. Sismo, sismo, Pinotepa Nacional, Pinotepa Nacional, Pinotepa Nacional. Sismo, pero eso es muy ligero. Dice muy ligero. No sé, es una nueva nomenclatura que me está dando. Una nueva, un nuevo, ¿cómo puedo decir? Un nuevo registro, ¿no? Pero dice, muy ligero. No sé de cuánto estemos hablando, pero ahorita en este momento, aquí ahorita son las 6.47 minutos del sábado 13 de julio. Guerrero, Costa Sur. También tenemos otro muy ligero de Guerrero. Se nos movió toda esa costa, hija. Guerrero, Oaxaca. Por ejemplo, detección en Esfera. No mérito alerta. Cuajinicuilapa. Ah, ese es Guerrero. Entre Guerrero, fue en los límites de Guerrero y Oaxaca, donde se suscitó este sismo muy ligero. Hay que ver de cuánto es, porque es la primera vez, sinceramente es la primera vez, que un sismo muy, muy, que nos dice muy ligero. Normalmente nos dicen sismo débil, sismo ligero, sismo moderado y sismo fuerte. Bueno, hasta el momento yo no he visto fuertes, pero aquí nos salió como sismo muy ligero. Vamos a ver cómo está. Ahorita está llueve, llueve, llueve y vuelve a llover los peces en el río por ver a Dios nacer. Ah, no, esa es otra canción, ¿verdad? Así que bueno, ya saben, chicos, un abrazo enorme. Hashtag, ¿cuántos de los que se para hashtag? Hashtag ya. Hashtag. Nos vemos en los compras. Y hasta la próxima. Chao.